bien muchachos tengan todos muy buenas tardes damos inicio a nuestra cuarta sesión Sandra si no me equivoco verdad cuarta sesión de Grand Round ok así que damos inicio muchachos por favor me gustaría que la dinámica fuese lo más ágil posible de tal manera que ocupemos un tiempo prudente para poder no extendernos tanto vamos a hacer retroalimentaciones más cortas y ojalá las respuestas sean bien puntuales verdad al mismo tiempo que el abordaje de los expositores para que no se nos haga tan extenso y a ver si empezamos ya a implementar esta dinámica y tratar de acortar un poquito los Grand Round para no terminar tan tarde bien bien Nicolás por favor adelante con su Grand Round buenos días profesores buenos días compañeros el día de hoy les voy a presentar el caso clínico número 7 del Grand Round segundo semestre del 2023 el expositor declara no presentar conceptos de interés con la siguiente presentación primera consulta el 3 de agosto del presente año paciente sexo masculino de 73 años con antecedentes mórbidos no tiene diabetes no tiene hipertensión y es pseudofáquico de ambos ojos con glauoscoba diagnosticado y actualmente su único ojo funcional es el derecho su motivo de consulta el paciente viene desde Puerto Montt es derivado desde allá por dolor ocular y fotofobia en la huesa visual sin corrección presenta un 0-1 en el ojo derecho y no percibe luz en el ojo izquierdo en el fondo de ojo en el ojo derecho se ve una retina aplicada una excavación de 0-3 y un ojo rojo periférico y en el ojo izquierdo una retina aplicada también excavación de 1 y un ojo rojo periférico y la reflexión en consulta fue de un menos 3.75 un menos 0.50 a 35 grados con el que alcanzó una huesa visual de 0.4 ¿Qué preguntas agregarían a la ronda? Elizabeth Ortiz Elizabeth Ortiz Hola, disculpe ¿Puede volver a la ¿Qué preguntas agregaría? Bueno los antecedentes del dolor si es que ¿desde cuándo empezaron? Si es que sufrió algún trauma si es que no tiene diabetes ni hipertensión con respecto a a la cirugía si se ha realizado hace tanto tiempo si es que tuvo complicaciones y quizás eso yo creo que eso sería Tengo cosas parecidas lo único que faltó era ¿Hace cuánto le diagnosticaron los cómos exceptualmente son tratamientos? Ya, eso sí Pero todo lo demás muy parecido Ok ¿Hipótesis diagnóstica? Javier Olivares ¿Aló? ¿Me escuchó? Sí Ah En cuanto a hipótesis diagnóstica bueno, tiene glaucoma diagnosticado y con el ojo rojo bueno solo teniendo eso bueno y la no, solo eso la coma quizás tenga algún lo siento quizás ojo seco pero no, en realidad me voy solamente por el glaucoma ¿En base a qué fundamenta el ojo seco al paciente? Ese ojo rojo pero es que necesitaría saber más cosas en todo caso Ok Nicolás, ¿qué opinas? Sí, no se me ocurre otra Agregue glaucoma y le puse apellido de ángulo cerrado por el dolor una neuritis óptica también pensando en el dolor una abrasión corneal y una queratitis en asterisco porque si bien coincide con ojo rojo y molestia a la luz difícil que una queratitis haga viajar la mitad del país pensando que es de Puerto Montt Ok Ok, de acuerdo Adelante ¿Qué exámenes solicitarían? Eh Vicente Contreras ¿Aló? Sí Eh bueno como exámenes solicitaría eh una tonometría quizás pero tendrá que ver con el tema del de la misma presión quizás le dolería quizás una tonometría de aire se me puede ocurrir eh también un OCT OCT de glaucoma retinografía también ¿Qué otro exámenes? Creo que principalmente esos esos tres exámenes ¿Qué opina Nicolás? Tengo más que nada yendo por el lado de la glaucoma de curva de tensión OCT y campo visual y siempre pensando en el ojo rojo y esta molestia del paciente de una biomicroscopía De acuerdo y los exámenes solicitados fueron en curva de tensión y OCT y campo visual solamente de ojo derecho pensando en que es su único funcionario es su único ojo ok adelante la curva de tensión ¿Qué nos puede decir Alexis Alexis Cabrera Hola hola buenas tardes buenas tardes ya en esta curva vemos que hay una fluctuación mayor a 8 milímetros de mercurio entre las 8 y las 12 que sería la fluctuación más importante para el ojo derecho en realidad que es el ojo que tiene funcional en el otro ojo también hay una fluctuación importante sin embargo es el ojo con el cual no ve eso ok ¿Qué opina el tratamiento que figura ahí? El elíptico es una gotita para el tratamiento de glaucoma se lo está aplicando dos veces en ojo derecho y ojo izquierdo ¿Qué está el tratamiento? ¿Aes? ¿Alexis? ¿Es un ¿Qué está lo que va a ojo? ¿De qué? Elíptico si no lo recuerdo es un análogo de prostalandina con no recuerdo el otro componente activo Adelante Nicolás Es un timolol un beta bloqueador y un dorso la amida un nivel de anidraza carbonica Ariane Me llama me llama la atención la fluctuación en el fondo estando con un fármaco que ya es combinado hay que poner ojo yo no sé qué tiene que ver ahí los 8 milímetros de mercurio no sé por qué Alexis ahí mencionó que la la variación es mayor a 8 ¿Qué parámetro le representa a usted el éxito 8 milímetros y por qué 8 en teoría 8 milímetros se considera una fluctuación que nos da un test positivo para esta prueba sí pero los 7 y los 6 también sí o sea efectivamente hay una fluctuación importante claro la fluctuación mayor a 5 ya se considera de riesgo pero hay que poner atención con esa variación ¿No estaremos refiriendo los 8 milímetros de mercurio a lo que se habla en una prueba de provocación? La prueba de provocación sí claro perdón sí sí en la prueba de provocación sí ¿Santra? no eso mismo que estaba confundido con la prueba de provocación que ahí son 8 pero la fluctuación en la curva son 5 milímetros sí sí de mercurio ok adelante Nicolás para complementar un poco acá en este momento de la curva al paciente se le preguntó por dolor en su ojo izquierdo y no refería a dolor como tal refería solo molesto que era algo que estaba acostumbrado en las mañanas el dolor era más en su ojo derecho y las complicaciones eran en su ojo derecho ¿Su campo de vista? Peter Rodríguez hola buenas ¿se me escucha? sí y aquí está un campo visual con cita estándar de parámetros confiables y se puede ver que el paciente realmente resumiendo tiene una visión tubular y se ven los parámetros están fuera de los límites normales y eso realmente ¿qué opinas del BFI? ah un 28% ¿qué representa eso para usted? que ha aumentado la o sea había una disminución de la sensibilidad del paciente en la retina ¿eso es lo que representa el BFI? sí Nicolás por favor ahorita su compañero el BFI representa el porcentaje de campo visual útil que tiene el paciente en estos momentos sí sí por lo tanto un 28% bastante poco ok adelante Nicolás pero desde el punto de vista funcional disculpa Claudio pero es importante que tengan claro eso desde el punto de vista funcional ¿qué significa un 28% independiente de que es bajo? ¿qué significa un 28% Nicolás responde Nicolás Bruna por favor adelante tengo entendido que bajo un 20% del BFI se considera un paciente con baja visión por lo tanto este porcentaje de 28% todavía tiene como un porcentaje de vista para poder defenderse y manejar su vida actual claramente con ayuda de baja visión es un campo no necesariamente con ayuda de baja visión pero todavía es un campo visual funcional ya bajo el 20% deja de ser un campo visual funcional gracias Bruna bien adelante Emilia Silva hola se ve si bueno los eteno creo que no hay nada que llame la atención está la depresión fobia el presente y no se ven alteraciones en la estroma retinal no lo representan ninguna no le llama la atención el grosor de la cape fibra nerviosa si está está disminuido incluso en algunos cortes hacia más temporal está casi ausente diciendo que debería haber ¿verdad? Nicolás adelante mira pero aún así aparece dentro de rangos de normalidad con excepción de la región inferotemporal porque queda recuérdame la edad por favor 73 73 73 ¿sí? sí no se condice mucho su campo visual con esta parte del examen ¿y la excavación? ¿y la excavación está es efectivamente de ese tamaño la excavación? es 0-3 sí la biomicroscopía del doctor en la consulta también fue 0-3 para los poderes pero si se fijan a los CT se ve muy muy disminuido el grosor de capa de fibra nerviosa ¿se fijan? entonces me llama la atención que aparezca todo en verde ¿la segmentación fue confirmada? sí hoy día mismo la confirmó está bien ahí arriba se ve que está en buenos niveles ok bueno adelante pero fíjate Claudio fíjate que está como un poco levantadito ahí en la zona de la excavación sobre todo en la imagen de abajo sí 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 entonces hay algo que está ensuciando la imagen no ensuciando pero en el fondo tienes algo ahí que está pasando sí interesante Nicolás adelante aquí sí hay una Basti Terán Basti hola 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 bueno aquí podemos igual ver una disminución de la de las células ganglionares es más que nada eso como esta disminución están todas en ¿cómo se llama este mapa? no lo recuerdo no lo recuerdo no recuerdo específicamente el nombre es el complejo de células ganglionares ah sí sea precisa porque en un examen de título tendría problemas por decir ahí si se ve una alteración de las células ganglionares ya bueno es concordante le quiero hacer la consulta es concordante el mapa de referencia en función de lo que establece la campimetría visual del paciente siento que debería estar como más disminuidas en comparación a lo que se ve en el campo visual que muestra el paciente ok adelante Nicolás digamos a la parte el protocolo de los comas que se miden los ángulos ok Marielu Portilla es súper fácil me veo ahí sí sí lo del ángulo sale 2.15 no estoy segura de este examen tendría que revisar no me acuerdo tanto más allá del valor ¿qué es lo que está viendo usted? que se ve como un ángulo que está como muy estrecho ya ¿el iris le parece normal? ¿la córnea le parece normal? no se ve muy dilatada la o sea no extremadamente dilatada la pupila pero se ve más de lo normal y el iris tiene como una protrusión ahí no estoy 100% segura por eso me interesa que intente describir lo que ve no creo que necesite mayor formación al nivel en que usted está para revisar la imagen o sea hay cosas que evidentemente para usted son indicativos de que algo ocurre acá además de que el ángulo está estrecho como usted comentó de 2.15 grados hay otros que usted me puede relatar respecto del segmento anterior de este ojo a partir de la imagen que está viendo ahí la forma de de la pupila y ¿qué cosa la pupila? que no está como circular completamente es como un poco más ¿cómo se llama eso cuando la pupila no es totalmente circular? no acuerdo ok ¿cómo se llama eso Nicolás? perdón Alicicoria ¿estás seguro que Alicicoria? no 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 cuando pierde su forma ¿colectopía puede ser? sí ¿qué más? mencionaron un iris adelgazado cuando uno habla de un iris adelgazado ¿qué está representado? ¿qué está viendo? atrofia iridiana ¿sí o no? o sea no es que esté engrosado ahí sino que ahí está normal el tema es que la raíz del iris está atrófica ¿verdad? ¿qué más se puede ver? que existe un corte asociado a la cirugía de cataratas por lo mismo se ve justo a nivel de la atrofia iridiana se ve el posicionamiento del lente intraocular de ese paciente que probablemente sea la causa de la atrofia iridiana ¿sí o no? y adicionalmente se ve como una masa posterior un círculo un tipo quiste posterior al iris que me da la impresión que ahí está generando esa el cierre angular en aquella posición ¿verdad? no se tra no a esta altura muchachos no hay que estudiar la materia ustedes ya la saben ustedes solamente tienen que interpretar en base a todo de lo que ya ustedes ya aprendieron ¿ok? por eso que los grand round no necesitaban tenerlos antes porque ustedes tienen las herramientas para poder decirlo y explicarse ¿ok? solamente no pueden olvidar los conceptos corectopía neisocoria ¿verdad? atrofia bien adelante ok no pero adicionalmente aquí lo que llama la atención es que existe un proceso ahí la cápsula anterior no sé si es la cápsula anterior que está dislocada o existe un tejido probablemente asociado a una sinequia posterior entre la superficie del ente intraocular con el iris ¿verdad? claramente este paciente tiene un proceso inflamatorio en la cámara en el segmento anterior ocular asociado ahí no sé si el ente intraocular o esta situación se complicó no lo sé bien no sé qué opina usted Nicolás claro bueno han entrado un poco el caso el lente intraocular que está generando este cierre angular sotruyendo el iris hacia adelante exactamente bien adelante y del ojo izquierdo puse los dos ángulos juntos para evidenciar que están completamente cerrados y son la causa de sus alzas de presión y la mañana y la mañana sobre todo claro bien adelante junto a esto al ver esto el tecnólogo complementó con un alterio para mandarle la imagen al médico donde aquí se ve no sé si se ve mi mouse pero la áptica del lente como está siendo protruyendo el iris y adelante aquí y aquí déjame hacer la pregunta déjame hacer la pregunta de rigor porque en el fondo Nicolás Vergara ¿qué estamos viendo aquí en esta imagen? lo que lo deja absolutamente claro buenas tardes como decía mi compañero es el mismo lente el que se va hacia adelante y hace la protrusión del iris ahora ¿por qué se generó esto? no no sabría decirle por qué se generó esto pero claro ¿cómo se llama esto de que el lente intracular no está en su posición? ah ¿se se luxó el lente? el tema es que al luxarse es que en el fondo se sale totalmente en su posición puede ser que la áptica hacia nasal todavía esté en posición ¿verdad? por lo tanto yo creo que podría referirse a una subluxación no sé si está de acuerdo Nicolás Valdés el diagnóstico final ya para decirlo fue luxación por parte del médico lo catalogo como luxación o sea quiere decir que ya el lente intracular desde la otra posición también debe estar fuera del lugar debe estar soportado solamente por el saco capsular pero claramente tiene que haber salido no fue implantado en saco capsular fue un lente que se implantó en sulco ok de acuerdo eso me hace más lógica con la posición del lente ya fantástico adelante en la segunda consulta ya con los exámenes en mano por parte del paciente se le comunica al paciente y a su familia que es necesario un cambio de lente intracular porque el actual que tiene se le desplazó dentro de su ojo para esto se solicita biometría óptica microscopio especular y una biomicroscopía una lámpara en vidura porque hay un aspecto un signo que en las fotos blanco y negro no se ha visto todavía o no se ha evidenciado mucho y el médico quería tener constancia en la biometría ¿qué opina esa biometría Javier Cortés? Bueno sale que tiene el lente intracular pseudofágico a ver el largo axial me sorprende que es un es un ojo corto porque dice que tiene 21.43 milímetros la cámara anterior igual 2.45 milímetros ¿quién me sorprende? ¿quién me sorprende? tiene igual CCT queratometrías igual elevadas de 43 dioptrias con el K más curvo y de 47 dioptrias dijo 43 ah dijo 43 disculpe 47 sí 47.53 creo que por eso dije pero eso me llama la atención las queratometrías elevadas y el ojo que es un poco más corto Nicolás también me llamó la atención el ojo corto 21 milímetros que no coincide con la reflexión inicial de menos 3.75 que era pero probablemente porque la zona óptica del lente esté desplazada y en verdad no es una reflexión real óptima al paciente y también que me llama la atención este examen el grosor del cristalino que uno no suele ver este grosor es tan pequeño pero claro es el lente intracular el cristalino en verdad del paciente otras dos cosas menos microscopía específica Matías Salvano Buenas tardes me veo y escucho mucho bien super bien microscopía especular ojo derecho de densidad celular de 2500 células por milímetro cuatro se contaron 108 no me está diciendo nada los valores se ven normales los valores se ven normales nada ya van a ver Nicolás normales incluso para ya haber pasado por una cirugía de catarata ese es el análisis María más que allá en el fondo claro los análisis se ven normales yo también me esperaría ver valores más alterados cuando el paciente ya pasó por una cirugía de lente intracular tiene un lente intracular luxado ¿verdad? tiene un proceso inflamatorio en el segmento anterior y aún así se mantiene con buena célula lo cual es súper bueno para el paciente pero es algo que no sería lo habitual esperar ¿verdad? bien Nicolás adelante está bien Microsoft y esta es la imagen que quería canalizar con usted ¿qué opina Débora? Hola buenas tardes buenas tardes claro vemos la forma regular del INIS que era la corectopía si no me equivoco había dicho que se mueve mejor y algo más que me llame la atención creo que no sabría qué decir ¿no le llama la atención la zona donde está el INIS como más claro además de que está irregular el borde pupilar ¿verdad? Karen ahora que están estas zonas que son cafés hacia superior y hacia inferior y la otra zona que serían áreas de atrofia lo hablamos en la imagen de OCT ¿la atrofia iridiana? sí se perdió el pigmento ¿verdad? para la despegmentación del delirio ¿verdad? adelante Nicolás usted me imagino que tiene más hallazgos que detallar claro el roce del lente con el irio está provocando la despegmentación de este y sumado al ángulo estrecho la partícula de pigmento no le favorece mucho al paciente en cámara anterior una una tiene de transiluminación ¿verdad? transiluminación en que se ve por este espacio sin pigmento de liris como está el lente intraocular exacto y el ojo izquierdo adelante adelante Nicolás bueno se ve el bloqueo pupilar un ojo rojo con presión alta más allá que adelante ¿qué opina al respecto Marco Moya? ¿profe es escuchar? sí bueno el diagnóstico sería que hubo un desplazamiento del lente pseudofágico que generó todas estas alteraciones la colectopia y posteriormente de manera secundaria el glaucoma en el paciente las presiones altas ¿el desplazamiento? yo creo que ya puede hablar de diagnóstico de hecho lo mencionamos ¿verdad? luxación de del lente intraobular ok y el tratamiento debería ser una reintervención en el cual deberían cambiar el lente intraocular y colocarlo correctamente y el pronóstico debería ser bueno debería generarse una buena visión en el paciente siempre y cuando responda bien al tratamiento que le indique el médico ok ¿qué opina? diagnóstico si fue lente intraocular luxado con una hipertensión ocular secundaria provocada por esto el tratamiento como dijo mi compañero el retiro del lente actual un implante de otro lente que va a estar fijado a esclera y mientras tanto hasta la cirugía se recetó GAP que es un análogo protagandina y acetazolamida para disminuir estas especies intraoculares y el pronóstico si bien en cuanto al lente intraocular debería ser bueno favorable con el nuevo lente el paciente estaba muy complicado con la fotopsia que tenía porque al perder el pigmento en su iris le molestaba mucho la luz las imágenes de la lámpara hendidura costaron mucho no sé si el doctor va a sugerir un lente de contacto terapéutico para el paciente pensando que también es que es su ojo único entonces hay otros factores a considerar sumado también a su glaucoma no sabemos cómo poder progresar a su glaucoma con esta alza de presión con un bloqueo en el pigmento en la maestra ocular y de paper tengo dos papers que son de temáticas similares el primero se analizó siete casos de lentes intraoculares que están colocados en sulcus y por lo general no es muy común esta técnica pero se suele ocupar cuando no se puede implantar un lente en cápsula y el segundo de ochenta y cinco pacientes que se siguió durante un año y medio de lentes con fijación esteral que es el lente que va a tener el paciente posterior a la cirugía que por lo general tuvieron buenos resultados solamente de los seventa y ocho casos solamente uno presentó desplazamiento posterior y en general todos recuperaron agüesa visual y no hubieron complicaciones en la sociedad bien Nicolás excelente caso muy 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 bueno felicitaciones por el abordaje faltaron algunos conceptos así Nicolás faltaron algunos conceptos Ariane ¿quiere comentar algo? Sí me llamó un poco la atención en el fondo la observación de que el pronóstico sea bueno porque efectivamente no sé qué tan bueno puede ser con ese daño que hay a nivel de campo visual en un ojo único ya entonces con un glaucoma tan avanzado es difícil controlar sí claramente las presiones van a bajar en el fondo van a disminuir estas fluctuaciones que en el fondo están haciendo daño por doble mecanismo uno por la fluctuación y otro por la presión alta y lo otro es ver qué pasó con ese nervio óptico porque claramente esa excavación no era de 0-3 estaba edematoso estaba edematoso entonces ¿qué pasa con eso? porque hay edema ahí sí bueno en todo caso de todas maneras Ariane quien dijo que el pronóstico que el pronóstico era bueno fue Marco Nicolás no, no, si lo tengo si lo tengo claro si yo sé que Nicolás puso que el pronóstico era reservado estoy absolutamente de acuerdo con eso ahí sí por fin usaron bien el concepto reservado creo que primera vez que usaron bien el concepto reservado claro un paciente con ojo único con glaucoma con alguna alteración en el nervio óptico claramente hay que explorarlo un poco más muchas gracias Ariane muchas gracias Nicolás comencemos vamos con el siguiente caso profe sabe que puse el audio en el teléfono y la cámara en el computador porque no me funcionaba el audio del computador no hay problema ¿verdad? no hay problema bueno mi nombre es Marco Moya estudiante de práctica profesional hoy presento el caso clínico número ocho de lo gran round de la PUCB el expositor declara no presentar conflictos de interés con la siguiente representación bueno los antecedentes es un paciente masculino veintidós años ocupación no informada sin antecedentes mórbidos la fecha de atención fue el 2 de agosto de 2023 el paciente acude a urgencia oftalmológica relata que hace un mes presentó un cuadro catarrata resuelto donde se diagnosticó bronquitis pero posteriormente refiere gastritis fiebre asociada a dolor de cabeza y cuello relata que hace una semana presenta visión borrosa con mancha negra en ojo izquierdo a la biomicroscopía en ambos ojos observa una córnea clara queratitis puntata superficial inferior en ambos ojos iris bien y cristalino claro a la oftalmoscopía ojo derecho nada especial y ojo izquierdo edema de papila en la OS visual ojo derecho veinte veinticinco ojo izquierdo veinte cuarenta y las presiones en consulta ojo derecho catorce milímetros de mercurio y ojo izquierdo doce milímetros de mercurio en base en base antecedentes que antecedentes y otras preguntas añadirían Juan Manuel Vargas ¿se escucha y se ve profe? sí me iría directamente a ¿puedes irte para atrás un poco Marco? por favor sí directamente a esa visión borrosa con la mancha negra en el ojo izquierdo y el dolor de cabeza y cuello ¿cómo partieron esos dolores? ¿cómo partieron están asociados a algún movimiento? ¿están asociados a algún traumatismo? quizás en algo que le haya ocurrido si están con por ejemplo con náuseas podría ser aparte del dolor de cabeza y cuello y le preguntaría por ¿cuándo fue? fecha atención ¿cuándo fue su última consulta? aparte y antecedentes y el cuadro catedral resuelto solamente si está con algún medicamento actualmente aparte pero nada más que eso pero centrarme en los dólares ¿qué opinan Marcos? ¿qué le faltó? ¿qué le faltó? le faltó con respecto a la mancha negra si ésta se mantenía o se movía los movimientos oculares como mencionó también antecedentes farmacológicos cirugía oculares previas y si ha estado en contacto con animales ¿qué examen solicitaría? Franco Gálvez hola buenas tardes mucho más ¿me veo bien? sí Marco ¿puedes volver atrás por favor? pensando en esa mancha negra pediría un campo visual quizás un Goldman para ver como más detallado esa mancha negra que relata al paciente además pediría también algún OCT para ver ese tema de papila y para ver cómo está en general esos dos exámenes me quedaría con campo visual y OCT además una retinografía si se podría optar también a ver Marco ¿qué pedís? bien super bien al principio se presentó una regía de Amstler para descartar que tuviera alguna lesión macular un TED y chistar así que había alteraciones en los colores la retinografía para observar el edema y si hay otra alteración en la retina y como dijo nuestro compañero OCT retina más nervio óptico también para visualizar el edema los exámenes que solicitaron retinografía angiografía OCT y campo visual Goldman sí porque el compañero habló de un campo visual Goldman para evaluar la mancha ¿verdad? y los exámenes que solicitaría ustedes no lo incorporaron ahí sino que se fueron malos o ustedes más rápidos una rejilla de Amstler y el de Chihara ¿verdad? sí es que el paciente llega a urgencia oftalmológica y se tiene como que hacer exámenes muy rápidos para descartar para agotar lo máximo la patología que puedan hacer ok hipótesis diagnóstica por los antecedentes que hemos presentado Sabrina Bustamante Sabrina Rivera perdón hola en base a los antecedentes anteriores podría sospechar de una neuritis óptica ¿por qué? ¿por qué? porque presenta dolor de ocular también refiere pérdida súbita o repentina en la visión no sé no sé qué más ¿qué cree usted Marcos? bueno también como comentaba la compañera una neuritis óptica por los síntomas que presenta el paciente además de ser una afección unilateral también podría pensar en una neurorretinitis que también presenta síntomas similares o una neuropatía óptica isquémica anterior si fuera una una afección vascular en el nervio óptico Sabrina ¿qué opinas sobre estas dos patologías que han asumado los compañeros? ¿me podría hablar de la fisiopatología de la neurorretinitis y el novia? no la verdad no se me había ocurrido la neurorretinitis y neuropatía óptica y química pero había que evaluar o descartarla con un OCT de nervio óptica también el paciente no refiere a alguna enfermedad sistémica asociada porque finalmente la neurorretinitis óptica está asociada con glerosis múltiple no estoy seguro en este caso el paciente no relataba tener alguna patología de base ok Marco adelante ok por lo tanto en ese mismo instante la la oftalmóloga pidió los siguientes exámenes el mismo día la ritmografía aquí tenemos ojo izquierdo y ojo derecho Alexandra Calderón en la retinografía del ojo izquierdo hacia superior se ve difuso se ve un cambio de coloración y de hecho hasta se pierde un vaso y bueno evidente el edema de papila que tiene y en el ojo derecho me llama la atención este cambio de coloración como atrofia que se ve hacia temporal desde la fobia hacia temporal ok ahora ahora Alexandra por ejemplo pensando pensando en la hipótesis diagnóstica le presentaron neuritis óptica isquémica neurorretinitis neuritis óptica qué es lo que usted esperaría encontrar en cada uno de ellos y qué es lo que no ve aquí o lo que ve me escucha Alexandra sí estoy pensando sí por ejemplo en la neurorretinitis en la neurorretinitis qué esperaría usted encontrar el edema de papila en ambos ojos y creo que esa era la patología que tenía los exudados lo de la estrella macular mal no recuerdo ok ok bien entonces a eso me refiero de vengo ya varios ramos retratando y recordarle no solamente ver qué es lo que hay sino que cuando uno va analizando un caso clínico también tengo que pensar en lo que no estoy encontrando en virtud de la hipótesis que tengo ok o si no no te va a cuadrar nada después ok cuando uno analiza un caso clínico y tengo hipótesis y la gracia de tener hipótesis diagnóstica es que uno en la medida que va avanzando el examen ya empieza a descartar condiciones a partir de los hallazgos de los exámenes ok por ejemplo que usted me diga que claro efectivamente a partir de la sospecha de una neurorretinitis verdad hablaríamos de un proceso inflamatorio que compromete tanto coroides como retina por lo tanto y alteraciones de los vasos sanguíneos verdad en donde tengo exuación por lo tanto yo debería esperar ciertas alteraciones vasculares al mismo tiempo que presencia de exuado en formato de estrella macular ahora puede que se esté presentando todavía pero por lo menos en esta etapa no se aprecia nada de aquello ok si o no y si hablo de neuropatía óptica isquémica que es lo que debería esperar encontrar alguna bueno como el nombre dice zona de isquemia alguna la papila o sea el fondo de ojo más blanco y en el fondo usted aprecia es un aspecto isquémico del fondo de ojo no tiene una coloración normal ok y en la neuritis óptica que era la otra posibilidad verdad usted mencionó que existe cierto hallazgo a nivel super a nivel superior en el disco del ojo izquierdo verdad si eso podría ser representativo de edema papila edema papila yo diría que si que se nota más como inflamado como más blanco ok y la neuritis óptica puede presentarse uni o debería ser siempre bilateral creo que era bilateral ok y en el otro y el otro ojo porque aquí claramente hay un ojo que no veo ningún hallazgo de alteración en la cabeza en el nervio óptico más que una papila un poco 0-4 de acuerdo verdad entonces pero pero mira pero mira mira como te dijo coja no saber un pequeño detalle el hecho de saber si la neuritis óptica tiene que ser exclusivamente bilateral ¿te diste cuenta Alexandra? por lo tanto no saber ese detalle no te permite seguir avanzando en el análisis de las imágenes por eso es que es tan importante la semiología y la morfofisiología antes de empezar a ver fotografía eso sienta las bases respecto de lo que el conocimiento teórico te va a llevar a la aplicación clínica de ese conocimiento ¿ok? muchachos para que le empecemos a hacer sentido ¿ya? Marco adelante ok aquí la imagen en DOCT en retinamap de ojo derecho ok ya y a ver ¿qué opina de esto? el Nicolás Bruna ya respondió David Brown Nicolás Bruna respondió voluntario Sandrita adelante para que lo marquemos ¿me escuchó? adelante sí buenas tardes en el ojo derecho no me llama mucho nada la atención la verdad sí en el ojo izquierdo se puede ver tanto como desde la perifobia hasta la fobia nasal se puede ver una pérdida de la continuidad de las de las bandas hiperreflectivas quizá veo las dos últimas y se ven elementos como hiporeflectivos como heterogéneos que están como elevando la retina aparte de eso no sé qué otra cosa me llama la atención es más fácil de describir David presencia del líquido intrarretinal a nivel entre nervio óptico y fobia suficiente con eso ¿de acuerdo? ¿no sé qué opina Marco de lo que estoy comentando? sí súper bien también lo que me llama la atención es como una formación de pliegue en la membrana de alimentación interna hacia el azar de la mácula o sea alguna regularidad de membrana de alimentación interna eso lo tengo muy chiquito lo veo chiquito pero Marco muéstrame la retinografía porque en el fondo no vive ni de eso en la retinografía ok listo ok listo ya ok bien adelante radio radio el ojo derecho aquí nada especial como habíamos visualizado anteriormente y ojo izquierdo bien es que básicamente es la descripción del mismo hallazgo ¿verdad? sí la descripción del mismo hallazgo y el ONH GCC report de ambos ojos ahora ahora respondeme una cosa Bárbara Feris cuando tengo un nervio óptico de estas características en el caso del ojo izquierdo ¿qué tanto puedo confiar en el análisis del grosor de capa de espinas nerviosa en este análisis porque aquí me parece que dentro de los parámetros normalidad está todo está todo está verde ¿verdad? pero ¿qué es lo que en el fondo me tiene que llamar la atención acá? bueno de lo que perdón perdón la ópera estoy un poquito de abogación adelante adelante bueno de lo que está acá podemos ver que hay una pérdida patronal de mariposa y por lo que podemos evidenciar mismo en el ojo izquierdo se presenta como una mayor elevación quizás dada por por el mismo líquido intrarretinal que está presente ok entonces ¿le podría prestar atención respecto a la validez de ese mapa? no ok ¿cómo se describe esa línea morada que representa el grosor de capas de fibra nerviosa en el ojo izquierdo? ¿está dentro de la norma bajo la norma en el comparativo de grosor del patrón de doblegía donde monta el ojo derecho y el ojo izquierdo? la línea morada representa el ojo izquierdo ¿no es verdad Marco? sí el ojo izquierdo sigo sin ver la línea morada marca la marca la por favor ahí ah ok bueno en ese caso estamos muy fuera de la norma pero sobre la norma ok Marco adelante bueno eso es más que nada este engrosamiento hacia superior de la patila y como usted mencionaba aquí a nivel de la línea morada no hay como base normativa para para la presencia de este tema sin embargo acá no podemos fijar que hay una diferencia en el grosor de las fibras o sea si hay base normativa el tema que está por fuera de límites de normalidad ok adelante la angiografía angiografía a ver alguien que me describa bien esto Camila Hidalgo por favor hola 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 lo que me llama la atención solamente si pues ya en el ojo izquierdo me llama la atención la hiperfluorescencia que se ve en el nervio óptico que me pareciera ser como impregnación del contraste ok en el ojo derecho no me llama la atención y que no le llama la atención en el ojo izquierdo que la angiografía del ojo izquierdo está por para qué del derecho perdón del derecho perdón perdón sí hace rato que estoy con el ojo cambiado ya o sea yo creo que se realiza también el ojo derecho para ver si es que hay algún hallazgo pero no no visualizo ningún hallazgo en cambio en el izquierdo si se ve esta impregnación del contraste claro o sea de alguna manera Camila esto viene a demostrar la angiografía el OCT también pero claramente la angiografía cuando estamos hablando de alteraciones inflamatorias debiese mostrarnos frente a cualquier indicio inflamatorio del nervio óptico algún tipo de hiperfluorescencia y aquí desde la fase inicial hasta la fase tardía de alguna manera no aparece ningún signo de hiperfluorescencia por lo tanto claramente esto es monopular solamente va a comprometer de los izquierdos ¿verdad? eso también recuerden no solamente lo que se ve sino que yo lo que esperaría encontrar la información que para mí es relevante para analizar el examen ¿ok? bien adelante ok y acá se realizó también un campo visual Goldman de ambos ojos Sofía Poblete hola hola bueno aquí lo que llama la atención en sí es que en el ojo izquierdo se observa como un gran escotoma central y que abarca o compromete también la mancha ciega respecto al ojo derecho estaría como igual más o menos normal la mancha ciega pero creo que tira un poco más que está un poco aumentada ¿tiene algún nombre este tipo de escotoma? centro secal ¿en ojo izquierdo? sí bien la isoptera del 1-4 se encuentra con disminuida ¿no? también sí es que claro la isoptera 1-4 en ojo izquierdo igual se encuentra contraída como en comparación a la del ojo derecho o lo que sí debería ser como normal y bueno por eso se realiza también la del 5-4 para ver si también está contraída y afecta también a nivel de ese tipo de sensibilidad ahora para un paciente de 73 años claramente podría ser el isoptera del 5-4 entre todas maneras me refiero Ariane Sandra podría ser ese tamaño isoptera un tamaño normal para un paciente de 73 años me refiero a la extensión del campo visual me hablas del ojo derecho o el izquierdo creo que ambos el derecho estaba completamente normal a mí sí la la verdad es que tenía 22 ¿verdad? no es que estaba viendo la edad del paciente y tenía 22 años ah verdad me quedé pegado en el caso anterior este paciente tiene 22 ¿verdad? ya sí la mancha sí está un poquitito aumentada y el campo podría estar un poco reducido sí verdad bien bien de acuerdo adelante Marco ya por lo tanto luego de ver estos exámenes la oftalmóloga indicó un tratamiento y también que ahora espera un examen serológico también para confirmar el posible diagnóstico definitivo ya del paciente por lo tanto el paciente asiste el 9 de agosto de 2023 donde observamos los siguientes exámenes retinografía de ojo izquierdo y retinografía de ojo derecho ok listo qué opina respecto Catalina Reyes qué es lo que cambió hola se ven esas manchas más blanquecinas pero no sé si eso es parte de la retinografía o artefacto esos puntos que se ven yo creo que esos puntos son hacia la inferior son artefactos sí, cierto el lente que está hay artefacto pero de todas maneras algo cambió de todas maneras algo cambió el ojo derecho según yo se mantiene igual pero el ojo izquierdo según yo veo un poco menos difusa la papila hacia arriba como que está menos difusa que la vez anterior no sé si a eso se refiere yo la verdad la veo más difusa sí, yo la veo menos es que no sé mi calidad del internet está pésima entonces según yo está menos difusa y lo demás está igual ok marco ¿qué opina usted? bueno aparte de que aún hay presencia de edema podemos observar que hacia temporal de la mácula o nasal de la mácula o temporal de la papila se observan una exudados exudados lipídicos aparentemente con una estrella macular incipiente que está recién apareciendo y eso eso más que nada el cambio que ocurrió ante la retinografía anterior yo creo que hay más cambios todavía primero la lesión verdad antes se había una lesión bastante bien focalizada en la región superior del nervio óptico ahora está más difusa de hecho porque se extienden los bordes de la lesión ya no se ve una mancha blanquecina sino que se ve una lesión más difusa que se extiende sobre los bordes más incluso hacia temporal del disco verdad con límites bastante con los límites de hay cierto compromiso ceroso verdad ahora ya no es solamente esta masa inflamada sino que ahora existe un componente de ese hora asociado más importante en donde los límites del componente ceroso se empiezan a apreciar ciertos depósitos blanquecinos no amarillentos por lo tanto te podrían hacer pensar de algo que no es definitivamente lipídico sin embargo por el formato si habla de un proceso de exuación de la red vascular de la retina por otra parte la imagen en general está más difusa por lo tanto lo más probable es que este paciente esté pasando un proceso una vitritis ya yo creo que no creo que haya sido más tiene vitritis se ve todo difuso los vasos se ven difusos y tiene que ver con la opacidad de los medios verdad así que claramente esto ya cambió el formato deben haber pillado esto en una fase muy inicial ¿cuántos días pasaron entre la primera retinología y esta? una semana eso muchachos desde los primeros gran round de los primeros gran round les digo no me sirve que me pongan fechas muchachos porque nadie está pendiente al examen se le hizo el 9 de agosto pasar no ponga una semana de seguimiento una semana o dos meses tres meses y en el fondo para ser más amigable en el razonamiento ¿ya? ok bien adelante ok OCT ok bien y aquí por favor Miguel Yañez ¿Miguel? sí cuénteme ¿Miguel? ¿está ahí? sí estoy acá ¿me puede repetir la pregunta? ¿qué es lo que está viendo ahí? ¿qué es lo que está viendo ahí? ¿qué es lo que está viendo ahí? no no lo recuerdo no estaba atenta a Gran Ram ya Miguel gracias Alan bueno más que nada Alan 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 Villarroel Camila Rojas Camila perdón estaba hablando y estaba silenciada más que nada el ojo derecho podemos ver lo mismo que se apreciaba hace una semana no vemos nada porque la afección como hemos visto a lo largo del caso se está haciendo unilateralmente y en el ojo izquierdo podemos ver que este líquido que se observaba antes ya no está y debido a eso el grosor está disminuyendo pero pero hay algo que cambie más allá de que si hay líquido no hay líquido se ve la plexiforme externa con claridad verdad un componente hiper hiper reflectivo en la zona en la la limitante interna no por la limitante interna y arriba en la capa de fibra nerviosa se tiene que estar así o sea ya no vemos esa línea reflectiva que se veía ahí ya listo uno pero en la plexiforme externa se ve este material hiper reflectivo probablemente asociado a la exubación ok claro bien adelante marco radial ojo derecho nada especial como que no a ver vuelve adelante el ojo derecho la excavación ahí por tanto no si si la excavación bastante profunda es bien profunda y de hecho fíjate como cae mira como cae la el EPR y la bruja ahí interesante que que sale en la serología de esto adelante muchachos radial el ojo izquierdo lo que habíamos visualizado anteriormente hemos comentado el ONH GCC en el fondo no es determinante de nada porque está todo alterado verdad una disminución en el ojo izquierdo del cotoma continúa si adelante y por lo tanto diagnóstico a ver que opina vamos vamos por un interno un interno que necesita una reflexión de un interno alguien con más experiencia eh que opina Daniela Rojas Daniela Rojas hola me veo si si eh ya eh lo que estábamos analizando durante todo el caso yo creo que es una neurorrutinitis eh debido a que esta estría macular o sea la información que se veía en el ojo izquierdo además del edema igual estuve buscando un poco durante el caso y me pareció eh interesante que las preguntas que se iban a hacer en la anamnesis mi compañero Marco dijo que que había estado en contacto con algún animal y ahí ya buscando buscando asociada como a a infecciones por la bacteria o algo así ya ya es polio el caso o sea una neurorrutinitis eh no no me refiero al marco cuando pones al contacto con algún animal ya y yo ya empecé a sospechar que se trataba de una neurorrutinitis pero para para hacer ese diagnóstico falta algo ¿qué falta? a ver porque tenemos 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 los los hallazgos ¿verdad? característicos ahora no sé qué tan característico porque no es amarillo es blanquecino tenemos alteraciones en la excavación ¿verdad? o sea nos sigue un patrón del libro de neurorrutinitis claramente podríamos orientarlos pero por eso esto no podríamos tener la confirmación en la medida que tengamos eh un antecedente más ¿cuáles? cortez cortez adelante no se vaya Daniela no se vaya Daniela vuelva perdón lo que falta es el estudio serológico para el descarte quizás de la de el microorganismo que está generando esta neurorrutinitis que era la si no recuerdo la bartonella benzelae algo así la bartonella podría ser un factor test de lisa menciona Bruna ¿por qué? para ver el para poder ver el agente infeccioso haciendo este análisis de sangre ¿pero usted hace un test de lisa para qué? eh para el anticuerpo el anticuerpo que se está generando por la proteína que está infectando el sistema por lo tanto creo que test de lisa puede servir para eh revisar cuál es el agente patógeno si está asociado la bartonella es el lae pero el test de lisa usted lo hace para un agente patógeno en particular ¿no es cierto? o hace un test de lisa como para y ahí le va a salir le va a salir toxoplasmosis yo tenía entendido que el test de lisa es como para encontrar como cierto grupo de enfermedad como por ejemplo el VIH no sé si aplicará a la por eso pero tú haces un test de lisa es por eso que tú haces un test de lisa para VIH ah ya ¿me entiendes o no? por lo tanto no es como por eso que uno habla de exámenes serológicos si no yo también te podría decir QPCR ¿verdad? para encontrar la gente la gente infeccioso en particular ¿verdad? me entiendo ahora ¿tenemos ese dato? sí si lo tenemos a ver bueno el diagnóstico fue neurorretinitis secundario a Bartonella y la serología salió positiva en la Bartonella fantástico anticuerpo y y y bien pronóstico seguimiento y tratamiento Daniela adelante sí las personas que les quieren desconectarse rapidito las voy a dejar conectados hasta harto rato adelante ah perdón estaba con el micrófono apagado eh tratar esta infección la Daniela y hacer un seguimiento con exámenes de el fondo de primero la Bartonella es un virus una bacteria un parásito un hongo no sé no sé en verdad eh una bacteria entre bacteria y parásito no sé la verdad hasta hasta ahí llegamos reprobó el examen de título Daniela ¿me entiende? bien fundamentos base estudio adelante Marco bueno generalmente en estos tipos de pacientes el pronóstico es favorable ya que es generalmente es autorresolutivo eh eh cuando se genera esta infección por Bartonella siempre y cuando se llega un tratamiento eh un un buen tratamiento como en este caso el cotrimoxazol porte y la doxiciclina que son para combatir la infección por Bartonella y prednisona eh que es para la inflamación que se presenta en el paciente y eh la oftalmóloga pidió un control con angiografía en una semana más sin embargo se postergó eh era esta semana pero se postergó otra semana este control primero responde la compañera ¿es bacteria? ¿es virus? ¿parásito? ¿qué es esto? eh la Bartonella es una bacteria ok bien adelante y acá los papers el primero es sobre tres reportes de neurorretinitis atípica en los cuales presentan síntomas similares a los del paciente sin embargo es en pacientes pediátricos y el segundo paper es también un caso de Bartonella sin embargo acá se enfoca en el seguimiento con OCT como igual que visualizamos durante el caso podríamos observar cómo iba disminuyendo este engrosamiento y esta la presencia de edema en la retina por lo tanto el OCT puede ser fundamental para el seguimiento en este tipo de pacientes bien Marco buen caso también excelente faltan ahí algunos conceptos así también que hay que mejorar en su relato ya de todas maneras el caso está bien montado está bien estructurado está bien bien muchachos y los compañeros también hoy día estuvieron bastante mejor no obstante falta mucho por mejorar creo que vamos a un 30% todavía nos falta un 70% para llegar a buen puerto ya así que hay que seguir trabajando y ahora si los Grand Round toman una figura a partir de que ya del hecho que tengan que pedir que vuelvan a la diapositiva anterior yo que estoy súper concentrado también no podría generar las preguntas sin ver lo que montó el compañero anteriormente entonces antes cuando ustedes pedían empezaban a decir la respuesta casi de memoria era lógico que tenían los casos ahora cuando piden volver a la diapositiva anterior claro porque ya listo necesito ver leer ya listo y empieza a estructurar una respuesta cuando aparece la imagen entonces ahora sí empieza a tomar sentido este el Grand Round por muchachos ahora sí sí que sí de hecho eso que se equivoquen ahora en esta instancia de esta manera no 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 es valorable porque a partir de eso genera un aprendizaje ok así que muchachos felicitaciones se nota que en el fondo están siendo honestos en la realización de los Grand Round ya así que por favor sigamos así y de verdad todos vamos a aprender y todos vamos a mejorar muchísimo así que felicitaciones también por por el cambio de actitud también con con la honestidad y la integridad académica para poder hacer esto de la mejor manera posible y algún instrumento válido y eficiente profesores muy buenas tardes muchísimas gracias por conectarse y a los estudiantes también chau chau que tengan buenas prácticas profesionales y a los de clínica también que sigan ahí en en un buen chau chau hasta luego gracias chau chau